salía o salía él hizo una limpieza muy fuerte el amigo mío y él me estaba robando la gallina unos pollitos y yo hice así, pero no lo disimule para que no vean cuando el día ¿qué pasó? ¿qué pasó? Alba y él abrió la puerta y ahí estaba la vieja una vieja que me metió a robarme los pollos eso fue verdad más allá de este terremoto porque él mandó un pozo diciendo que iba a ser limpieza tal día por tal parte pero conmigo alcanzó a matar un promedio de 200 jóvenes es el único ni siquiera los guerrilleros pudieron ver eso a las 8 y media nadie caminaba por Siloé todo el mundo se encerraba más que todo por la cara sí, sí lo digo a policía le tenían pavor a mí me tocó la muerte no me tocó, ¿no? es el camino para allá cuando me dice ella este es el camino este es el camino este es el camino para la comunidad guaunán salimos ajito y salimos por arriba pero es mejor por acá no, pero para más abajo es donde dice mosquera no, o sea entonces usted era amiga el tomo Milton bueno, amiga no entraba no, pero